...puesto con ese gran equipo que siempre nos acompaña en Noticiete Matutino. Estaremos acompañándoles durante todo este trayecto para informarle a usted de lo que ocurre en Guatemala y el mundo en las últimas horas. Pilar, buenos días. Buenos días, Axel Cardona. Y a todos ustedes, bienvenidos a la primera emisión de Noticiete. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Y estamos listos para llevarle la noticia, lo que sucede de último minuto. También aquellas novedades que puedan generarle a usted alguna situación al momento de salir al tránsito vehicular. Y es precisamente a lo que vamos en este momento, a presentarle a usted nuestro primer recorrido por las principales calles y avenidas. Hoy en el Día de Reyes, Freddy Rodas nos tiene todos los detalles de cómo se celebra específicamente en Cuyotenango, Suchitepeque. Así es que vamos a conocer más de esta celebración. Hoy nos encontramos desde el atrio de la iglesia de Cuyotenango, precisamente celebrando ya en honor a los Santos Reyes. Hoy nos encontramos aquí desde muy temprano en esta alborada, porque hoy 6 de enero se celebra en honor a los Santos Reyes. Pero como hoy, por razones de la pandemia, no hubo ninguna actividad, no hubo actividades en el campo de la feria. Pero sí se va a celebrar con el tradicional plato típico, especial como es el chojín, aquí en Cuyotenango. Muy bien, para todas las personas que quieran venir al atrio de la iglesia de Cuyotenango, precisamente estamos aquí en el ingreso, donde una señorita se encuentra en la entrada. Ellas nos están, precisamente nos toman la temperatura. Nos están tomando la temperatura respectiva. ¿Cuánto tengo? 35.6. Bueno, así que de igual manera, aquí nos aplican el gel, para que así no haya ningún respectivo. Pero esto, precisamente, señor Otero, van a acercar a todas las personas que ingresen hoy en el transcurso de la mañana a venerar a los Santos Reyes. Sí, buenos días a cada uno de ustedes. Nosotros estamos aquí tomando los protocolos que se han dado por el Ministerio de Salud. Nosotros somos del grupo de pastoral juvenil de la iglesia. Estamos por turnos. Entonces, todo el día vamos a estar aquí nosotros atendiendo. Sí, se va a hacer un protocolo por parte de Padrita del COVID. Pues, sí, es lo que nos han indicado a nosotros que vamos a estar acá. ¿Cuántas personas permiten ustedes el ingreso hoy? Ya las mangas están señalizadas para poder... Sí, están, si se dan cuenta, en una cinta, donde sí pueden entrar y donde no pueden estar indicadas las personas. O sea, sí se va a permitir una misa el día de hoy. Sí, a las 10 de la mañana. Muy bien, o sea, bueno, vamos a hacer un ingreso hacia lo que respecta el altar donde se encuentran los tres de Irmaos. Mechor, Galvario, Alcázar. Justamente, de pocas las personas que se han vendido en esta madrugada, en esta mañana, directamente aquí en este piscina del municipio de Cuyo Atenango, Cuyo Atenango, Cuyo Atenango, Cuyo Atenango, Cuyo Atenango, Años con años se han realizado muchas agroperaciones de personas que les madurban, pero el día de hoy es algo diferente a causa de la pandemia. ¿Qué nos puede decir al presidente que se forma parte de la asistencia católica en el municipio de Cuyotenango? A todos le damos la bienvenida, buenos días. Estamos nosotros ahorita en la almorada de los Santos Reyes, del municipio de Cuyotenango. A los Santos Reyes los generamos aquí en este municipio desde hace muchos años, ¿verdad? En honor a ellos hacemos una feria. Hoy, especialmente el 6 de enero, estamos viviendo. Y pues como bien lo dijeron, por protocolos de la pandemia que estamos viviendo, pues no se está haciendo como todos los años. Sí abrimos el centro y estamos dando la bienvenida con todas las medidas de protocolo. La capacidad de la iglesia está reducida a 160 católicas que vamos a dejar infectar, debido a los niños, ¿verdad? Sí, es muy bueno. A todos los años de la pandemia. Esto es algo triste, ¿verdad? Porque podemos ver una experiencia de historia hace años. Esto era que la habitaba de personas, que la puerta rila, que la habitaba de personas que daban a los 6 de los parques para poder ingresar y saludar a los Santos Reyes. Sí, pero en realidad le damos gracias a Dios, de que la gente está haciendo conciencia y están viniendo con el debido distanciamiento social. Como podemos ver, no estamos haciendo aglomeraciones de personas, a pesar de que sí estamos esperando que vengan a hacer sus visitas a los Santos Reyes Magos. Pero con el debido distanciamiento, nosotros como Pastoral de Salud de la Parroquia de Ciudadanos, estamos teniendo todo el protocolo y todo estilado para proteger a las personas de contagio. ¿Todos tienen que venir con su mascarilla? ¿Y al secreto se toma la temperatura? Todos tienen que venir con mascarilla. Si no vienen con mascarilla, pues les pedimos disculpas, pero no pueden pasar. Y a todos se les está tomando su temperatura y aplicando su fe. Bueno, la Pastoral de la Iglesia Católica, el que tenemos, va a tener algo muy especial después del castigo de su comín el día de hoy. Sí, sí, esperamos que así como estamos cuidándonos aquí en Iglesia, también nos cuidemos en los alrededores, ¿verdad?, en el parque o donde vayan a comerse su choquín. Pues que sepan también los señores que van a tener a la venta este platillo, ¿verdad?, por este medio. Nosotros les estamos pidiendo de que tomen el distanciamiento necesario y que logremos llevar esta celebración lo mejor posible. Bueno, o sea, aquí aquí el tradicional es el choquín con su tamalito y su arrocito. Exacto. Así, 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 el choquín con el tamalito. ¿Es el famoso choquín de Cuyeterán? Es el famoso choquín de Cuyotenango y de hecho ya se está preparando en la mayoría de ventas que hay aquí. Y para que todo lo degusten, ¿verdad?, ya sean propios del pueblo como gente que viene a visitar, pero le suplico que tomen su distanciamiento social. ¿Por qué tengo su atención? Para servirle, soy la doctora Patricia Sartre y Alfonso. Muy bien, le llamo a la doctora Sartre y Alfonso, quien es la coordinadora precisamente de la pastoral de la Iglesia Católica. Como decíamos, aquí como hacemos todas las tradiciones, desde muy temprano venimos siempre a venerar, a sacar nuestro reportaje, cuando vamos a hacer esto en el viento que nos hiciste. Desde aquí, desde la, en el interior de la Iglesia Católica de Cuyotenango, hoy se celebra el honor al Santo Rey Esmao, el Chor, el Sanctuario Bacesar. Hoy estamos aquí presentes, ustedes ya pudieron observar con todos en el cantamiento respectivo, son pocas de las personas que les han venido, y precisamente a venerar, a pedirle esa devoción hacia los Reyes Magos. De igual manera, podemos observar aquí, a la iglesia de Jesús, en medio de los tres leyes, que también forman parte de estas tradiciones y costumbres de nuestra rea Guatemala, y más que todo, aquí en Jesús y desde Cuyotenango, a los amigos de Noticias, y uno para ustedes, Freddy Rodas, cámaras, ahí está, Daniel Rodas y Carlos Rodas. Gracias, Freddy Rodas, por compartirnos definitivamente esta fiesta, toda esta celebración, pero también la fe de todas las personas allá en Cuyotenango. Ya podíamos observar el colorido también, cada una de las personas que llegaban acá a la iglesia de Cuyotenango, para poder así compartir, para poder así presentar sus oraciones a Dios y continuar con esta valiosa tradición guatemalteca. Son las seis de la mañana, con seis minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida regresamos con... Buenos días, buenos días, Guatemala, qué gusto por saludarlos, les saluda Vinicio Fuentes, en estos momentos tenemos una actualización e información también que está surgiendo del Diario Centroamérica, publicado por el Ministerio de Cultura y Deportes, ya que es un acuerdo ministerial, el cual nos da a conocer acerca del calendario escolar 2021, para centros educativos, artísticos, privados y municipales. En su artículo número uno, establece el calendario para el ciclo escolar 2021, para su cumplimiento, sobre todo en los establecimientos del sistema de enseñanza artística, privados y municipales, que son parte y son competencia del Ministerio de Cultura y Deportes. La enseñanza educativa artística durante el ciclo escolar 2021, se desarrollará en modalidad híbrida o semipresencial, indica acá alternando, las actividades escolares desde casa y en el establecimiento y el cumplimiento del acuerdo ministerial número 300-2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además de ello, la función del calendario escolar es orientar y organizar las tareas académicas propias de cada establecimiento de enseñanza artística para centros educativos, artísticos, privados, municipales, por lo que se establece de la siguiente manera. Solo vamos a leer algunos, tomando en cuenta que este calendario es para todo el año. Entonces vamos a dar a conocer principalmente lo que corresponde al mes de enero, ya que las actividades, el inicio de labores del ciclo escolar 2021, el 4 de enero de 2021, es cuando ya se establece el inicio de labores del ciclo escolar. En cuanto a inscripciones para el ciclo escolar 2021, para centros educativos, artísticos, privados y municipales, del 7 de enero al 15 de febrero de 2021. La recepción de cuadros 2020 para centros educativos, artísticos, privados y municipales en la dirección de formación artística del 7 al 11 de enero de 2021. El inicio de clases en modalidad bimestral, trimestral y semestral para centros educativos, artísticos, privados y municipales, 7 de enero de 2021. La planificación y organización del ciclo lectivo del 7 al 11 de enero de 2021. En cuanto a evaluaciones, estamos hablando de recuperación, primera oportunidad, 7 y 8 de enero de 2021. Entrega de cuadros de recuperación, primera oportunidad, 11 de enero de 2021. Fecha de cierre de pensum con proceso de primera recuperación para estos centros educativos, 11 de enero de 2021. Inicio de clases para el ciclo escolar 2021, para estos centros educativos, 7 de enero de 2021. Recepción de horarios de clase por gasto y por maestro para estos centros educativos, 10 de enero de 2021. Evaluaciones de recuperación, segunda oportunidad, 26 y 27 de enero de 2021. Entrega de cuadros de recuperación, segunda oportunidad, 28 de enero de 2021. Y así sigue hasta llegar a febrero, pero también indica acá una fecha de pensum con proceso de segunda recuperación para estos centros educativos, 28 de enero de 2021. Y posteriormente, si usted quiere saber más detalles acerca del calendario 2021, calendario escolar que ha publicado el Ministerio de Cultura y Deportes, pues lo puede ver y verificar a través del diario de Centroamérica o el diario oficial en sus redes sociales. Así que esta es la información que tenemos para usted, amigo televidente. Lo invitamos, por favor, a que puedan enviar cualquier situación que está ocurriendo cerca de su colonia, su sector, su zona, a través de nuestro WhatsApp, nuestra plataforma, el 5534 8061, imágenes, videos de lo que se registra. Así que nosotros procesamos la información, la evaluamos y posteriormente la publicamos si es conveniente o necesario, sobre todo porque muchas de las veces nos envían información que ha pasado en otros días. Por eso es que hacemos la evaluación correspondiente. Así que lo invitamos, por favor, a que nos envíen imágenes recientes, ya que esto nos ayuda a informarle a la población de lo que está ocurriendo en el momento a través de nuestra plataforma de WhatsApp 5534 8061. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida. En los últimos días el cielo nos ha dado de qué hablar y precisamente ayer por la tarde se viralizaban muchas imágenes en donde podíamos observar un cielo hermoso. Y este amanecer no ha sido la excepción porque ya es un día más en donde podemos alzar la mirada al cielo y observar estos paisajes maravillosos. Gracias a quien nos envía esta imagen desde San José Pinula en donde nos comparte cómo es que se observa esta panorámica hermosa. Si usted nos quiere compartir las imágenes del amanecer que usted está viviendo en donde se encuentra, pues envíelas al 5534 861. Gracias a quien nos comparte esta imagen hermosa, pintoresco realmente y de esos colores que realmente nos hacen entender que cada día es un nuevo regalo. Ahora le vamos a compartir también a usted imágenes que nos envía Douglas Morán desde la barca Villanueva en donde nos dice pues que observemos el volcán de Pacaya. Acá también nos envía esta postal hermosa y es que nuestro país se caracteriza precisamente porque tiene rincones cada uno de estos paisajes hermosos que se viralizan alrededor del mundo porque son únicos. Guatemala es hermosa a nivel de paisajes, a nivel de fauna, flora y mire nada más que regalo tan hermoso. Gracias a quienes se toman el tiempo de tomar una fotografía y poderla compartir con nosotros. Así interactuar con usted y que nos haga saber cómo amanece en este día es también algo que valoramos mucho. Así es que le invito a que pueda tomar el número, aparece en su pantalla, pero se lo digo 5534 861 y a que nos envíe las fotografías de este amanecer único. Definitivamente cada día hay una nueva razón para sonreír, para tener mucha fe. Y acá usted pues ya puede observar también la imagen que nos comparte Douglas Morán haciéndonos saber qué bonito amanece por allá. El Ministerio de Trabajo ha convocado ya a las partes para integrar las comisiones paritarias y conocer desde ya el salario mínimo para el año 2022. La convocatoria detalla que las organizaciones de trabajadores y empleadores interesados de los sectores agrícola, no agrícola, exportador y maquila deben presentar una lista con un mínimo de dos candidatos titulares y dos suplentes para la Comisión Nacional del Salario. Asimismo, deben presentar una lista con un mínimo de cinco candidatos titulares y cinco suplentes para cada una de las respectivas comisiones paritarias de salarios mínimos y acreditar a cada uno con los requisitos establecidos en ley. Dichos requisitos están definidos en los artículos 106 del Código de Trabajo y 6 del Acuerdo Gubernativo número 1319 de fecha 9 de abril de 1968. Se deberán presentar los listados antes del 14 de enero. En tanto, autoridades británicas señalaron que el acuerdo comercial con Guatemala entró en vigencia y ofrece oportunidades de desarrollo económico entre ambas naciones. Ya tenemos el acuerdo de asociación entre Reino Unido y Centroamérica. Han sido firmados por los países y estamos listos por el acuerdo para continuar nuestros negocios y inversiones sin interrupción. Hemos organizado formación por funcionarios para garantizar que no hay ningún problema por empresas en las dos direcciones. Pero si hay problemas, estamos listos para ayudar. Hay bastantes diferentes sectores, pero siempre estamos buscando nuevas oportunidades y creo que un sector importante por el futuro es infraestructura. El Reino Unido tiene muchas empresas que han trabajado en China y en diferentes partes del mundo por proyectos de infraestructura y creo que después de los retos de ETA y UTA hay la posibilidad de más empresas del Reino Unido ayudando con la reconstrucción. Bueno, por otro lado, seguramente usted se ha dado cuenta que el parque vehicular ha cambiado en la ciudad de Guatemala en este inicio de año. Bueno, según datos de la SAT, lejos de reducirse el número de vehículos por la pandemia, ¿aumentó? En el 2020, varias plagas afectaron las zonas boscosas, causando también pérdidas de cultivos. Los expertos recomiendan realizar una serie de monitoreos con el fin de evitar pérdidas. La plaga que más ha afectado es el conocido gorgojo del pino. Esta es el gorgojo del pino, que es un insecto, es un escarabajo muy pequeño que se encuentra en los bosques de pino. Es una plaga muy histórica, es un insecto nativo de los bosques y que no solamente se encuentra en Guatemala, sino que este insecto se distribuye desde Canadá, Estados Unidos, hasta el norte de Nicaragua. Entonces, no solamente lo tenemos en Guatemala, es un insecto que vive en los bosques de pino, pero cuando se cumplen varios factores como estrés, sequías prolongadas, pueden dañar incluso hasta causarles la muerte a los árboles. La pérdida de cientos de hectáreas se produce mayormente por esta plaga. Es por ello que las instituciones encargadas de la protección ambiental trabajan para su erradicación. Bueno, hemos tenido brotes epidémicos, por ejemplo, en el 2003, que afectó alrededor de 2 mil hectáreas en el municipio de Poptúmpetén. Y actualmente, o en el año 2020, este insecto afectó alrededor de 170 hectáreas, de las cuales se manejaron los árboles que fueron afectados, pero también se está garantizando la recuperación para tener bosques nuevos y bosques sanos. De la parte de la información que daban a conocer autoridades. Se siguen comunicando a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061. Nos han enviado información desde el departamento de Petén, en Dolores específicamente, en una de las plantaciones y cultivos. Nos indican sobre la plaga de langostas, que están realmente atemorizados por esta plaga, esta plaga que está afectando los cultivos en el departamento de Petén. Esto viene desde el año pasado. Incluso, como ustedes pueden observar a través de las imágenes, ustedes lo están viendo en estos momentos, cómo las personas están fumigando sus cultivos, sus plantaciones, tomando en cuenta que así está la plaga de langostas. Son miles y miles y miles. Y acá nosotros tenemos algún informe, sobre todo de los daños que realmente puede ocasionar esta plaga de langostas, ya que el mismo Programa Mundial de Alimentos lo ha considerado como una epidemia y es la plaga migratoria más peligrosa del mundo. Así la califican. El repunte actual que comenzó en 2019 en algunos países, como por ejemplo estamos hablando de Etiopía, estamos hablando de Kenia, y ha sido la peor plaga de los últimos 25 años en estos lugares y el peor de los últimos 70 años en Kenia. Por ejemplo, las producciones se afectan. Lo que también se da a conocer acá es que no ha formado parte directamente de las operaciones hasta el momento de una lucha frontal, pero se están haciendo todos los esfuerzos a nivel mundial, lo indican acá, ya que es necesario vigilar esos enjambres de langostas y participar en misiones de evaluación. Y también lo que nos indican acá es que los costos en materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, estos costos de seguridad alimentaria posteriores a los ataques de langostas serían 15 veces superiores a los de prevención de la propagación en estos momentos. Es así como se están desarrollando los esfuerzos en nuestro país a través de las autoridades correspondientes, pero sin embargo hay preocupación en estos momentos desde el departamento de Petén porque nos envían este video de cómo está la situación. Aquí usted lo puede evidenciar. Realmente son miles y miles de langostas, una plaga que está afectando estos sectores, estos lugares, principalmente en el norte del país. Nosotros lo estamos evidenciando a través de las imágenes que nos envían a través de nuestro WhatsApp al 55348061. Aquí las personas están realizando todos los esfuerzos para fumigar y sobre todo evitar que dañen por completo a los cultivos porque esta plaga, como bien lo indicábamos, es muy destructiva, es muy, pero muy dañina. Así que nosotros se lo estamos trasladando a través de Noticiete, ya que son videos que nos envían a través de nuestro número de WhatsApp, 55348061. Le agradecemos a las personas porque a través de estos videos nosotros podemos lograr que exista algún tipo de solución o apoyo y que se apoyen también los esfuerzos para erradicar. Bueno, hay imágenes que nos han compartido a través de la línea de WhatsApp 55348061, a la cual también le invitamos a usted a que nos pueda compartir. Mire este cielo impresionante con ese volcán que caracteriza nuestro país. Este es desde Palín, Escuintla. Mire, es increíble. Cuando miramos esas imágenes, las cosas totalmente cambian de panorama. Hasta el ánimo le cambia a las personas. Es increíble. Cuando un cielo está así, es una paz, una tranquilidad. Y aparte de ello, es una motivación para iniciar nuevos proyectos, nuevas metas. Mire, es increíble. Gracias a los que nos compartieron esta imagen desde Palín, Escuintla. Es impresionante, es linda la imagen. Muy bien tomada. Vea Baja Verapaz. Ahora, Ronnie Gramajo nos envía esas imágenes de cómo también el cielo totalmente azul, pero esas grandes parcelas de cosechas que nos dan a conocer el trabajo diario de estas personas que brindan el alimento a su comunidad y al país. Imágenes impresionantes desde Baja Verapaz, con ese clima impresionante, después de grandes tormentas que afectaron en el año 2020. Pero vea ahora este. Es impresionante el volcán de Pacaya. Mire esa fumarola. Desde la cuadra de estos vecinos, de estas personas, se logró tomar la imagen más clara del volcán anunciando los buenos días con esa fumarola y prácticamente también parte de la claridad del sol que le llega a estas nubes, que por supuesto es el humo que emana de este gran coloso en el volcán de Pacaya. Hay que recordar que hay actividad durante los últimos días en diferentes colosos y este es uno de ellos que se ha mantenido activo. Por las noches vemos descender esa lava y por el día miramos esa fumarola que nos anticipa, obviamente, alguna actividad, pero moderada. Hasta el momento, moderada, para que usted no se alarme. La imagen es impresionante. Gracias a los vecinos que le han compartido esas imágenes a través de la línea de WhatsApp 5534861 y le hacemos la invitación a usted para que también, de donde esté, tome una fotografía o un video, si es posible, y nos envíe cómo amanece su municipio, su departamento, el lugar donde usted está, oriente del país, occidente, norte, el sur. Por favor, las playas. Nos gustaría ver cómo están las playas hoy. O allá en Petén, el lago Petén Itzá, cómo se mira desde Flores o Santa Elena. Por favor. Televidentes nos comparten a través del 5534861 y precisamente nos enviaron unas desde Huastatoya. Mire este cielo maravilloso y es que desde ayer se daba a conocer cómo es que el cielo espectacular estaba robando suspiros. Muchas personas compartían las fotografías desde diferentes puntos, tanto así que se viralizaron. Pero hoy también estas imágenes que nos envían desde Huastatoya, observe muy bien ese maravilloso cielo y es que definitivamente enero nos sorprende con estos amaneceres. Ahora nos vamos a observar las imágenes que nos comparten desde San Arate, en donde podemos ver precisamente este cielo hermoso. Mire nada más. Es muy, muy lindo. Yo le invito de verdad a que usted pueda alzar su mirada al cielo y apreciar por unos instantes este amanecer hermoso. En este momento, de verdad, cuando estamos iniciando jornadas, no hay nada mejor que iniciar pues alzando la mirada al cielo y encomendándole nuestro día a Dios y todas las actividades que vamos a hacer. Y es que es muy esperanzador cuando hay amaneceres como este que definitivamente nos hacen ver que es una buena nueva, que es un nuevo día para construir muchísimo más. Y ahora nos vamos a observar otras imágenes que nos envían desde el sitio arqueológico, desde Yachá, en Petén. Mire nada más esto. De verdad, dígame si no. Es una bendición hermosa estar en nuestro país. Petén, de verdad. Mire este amanecer. Es muy, muy lindo, muy especial definitivamente poder observar imágenes como estas. Y gracias también por tomar este video que nos roba suspiros. Dígame si no vale la pena continuar teniendo mucha fe y esperanza y de verdad seguir encaminándonos hacia todo lo que anhelamos construir. Pues acá tiene usted ya una respuesta y es que Dios ya le ha regalado a usted una nueva oportunidad. Así es que gracias por todas las imágenes que nos envían a través del 5534-8061. No quisiera irme a la... Los requisitos que deben de tener las personas que quieren ingresar a nuestro país por los rumores de una nueva caravana de migrantes, específicamente desde Honduras hacia Guatemala con dirección hacia el norte. Ante el anuncio de una nueva posible caravana de migrantes que estaría partiendo de Honduras y que ingresaría a territorio guatemalteco el próximo 15 de enero, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que ya prepara el plan estratégico para la contención, control, atención y asistencia humanitaria de la misma. En tal sentido, se informó a las personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua los requisitos que el plan contempla para permitir su ingreso al territorio nacional. Estos son, primero, la prueba de PCR o antígeno negativa a COVID-19. Segundo, pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deberán presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres. De acuerdo con el comunicado de las autoridades, los dos requisitos anteriores son estrictamente obligatorios y en caso de no presentar alguno de ellos, no se les permitirá el ingreso al territorio nacional. Por último, el Instituto Guatemalteco de Migración reiteró que Guatemala promueve la migración regular, ordenada y segura, respetando y priorizando los derechos de las personas que soliciten la protección. Este último minuto que están publicando en las redes sociales y que seguramente, por si usted se desplaza en la ruta interamericana, le va a servir de mucho. Esta información que nos trasladan es acerca de un bus con desperfectos mecánicos que más bien, dicho de otra forma, tuvo problemas en el eje de las llantas traseras. Esto es sobre el kilómetro 16 de la ruta interamericana, sobre el carril derecho hacia la calzada Roosevelt. Así que tómenlo muy en cuenta, por favor. En estos instantes, la Policía Municipal de Tránsito, en este caso de Misco, porque es su jurisdicción, coordina una grúa para movilizar este autobús a otro lugar. Así que esta es la información que tenemos en estos momentos, este bus con desperfectos mecánicos que tuvo problemas en el eje de las llantas traseras y ahora están viendo cómo lo movilizan. Así que es información muy importante, sobre todo para que usted, pues si se desplaza por esta área, tome en cuenta. Darla con nosotros a usted, cómo está el panorama en el mundo del paso de la pandemia, el COVID-19, que sigue generando una serie de reacciones en diferentes países europeos en relación a la nueva cepa del coronavirus. Estamos hablando de la nueva cepa del Reino Unido, lo cual ha generado que varios países del mundo cierren sus aeropuertos, de alguna manera estén suspendiendo vuelos. Por otro lado, se esté confinando de nuevo las ciudades grandes, ciudades como Alemania. Nos vamos a ir directamente hacia Alemania para que se dé cuenta usted que luego de confinar por 10 días, este país, Angela Merkel, ayer da a conocer que se iba a extender hasta el 39 de enero, como lo ha hecho Reino Unido, como lo ha hecho también otros países, para poder evitar la propagación del COVID-19. Vea, ¿cómo está Alemania? Está con 1.817.171 casos hasta el momento registrados en total, pero activos tiene 328.891, es decir, de las fechas de fin de año para los días de enero, ha subido de una manera bastante alarmante el número de casos activos. Los decesos también han aumentado 37.280 decesos hasta el momento y se han recuperado 1.451.000, más del 75%, gracias a Dios. Pero ahora con esta nueva cepa, con el nuevo cierre, lo que tratan es de disminuir la cantidad de casos. Han venido un repunte de casos desde el 24 de diciembre y el 31 de enero, de diciembre específicamente, con las fechas de fin de año, lo cual ha obligado a las autoridades, como decía Angela Merkel ayer en conferencia de prensa, a confinar el país completo hasta el 31 de enero. Otro de los países que también se han confinado, como lo decíamos al principio, es parte del Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, que también ha dado a conocer repunte de casos y que también sus extremas medidas se han adoptado de nuevo, un confinamiento que no se veía desde marzo pasado en los países europeos, ahora se están retomando, es decir, si eran bares, tiendas, restaurantes, escuelas, colegios, parques, todo lo que aglomere personas están siendo cerrados, se está volviendo a confinar, estamos viendo a su casa las personas que tienen de esta manera que brindarle el apoyo a sus seres queridos, a sus familiares. De hecho, estamos hablando que también ya en Alemania, aparte del cierre de escuelas, el gobierno está dando días más de lo que estaba normado, es decir, de 10 a 20 días a las personas que están, en este caso padres de familia, para el cuidado de sus hijos, porque no hay guarderías, no hay escuelas. Por otro lado, también a los padres solteros, a los padres solteros se está viendo también darles 40 días para que tengan el cuidado de sus hijos, es decir, todo el mes de enero, más 10 días de febrero para poder cuidar a sus hijos. Esas son parte de las medidas que está optando Alemania. Pero vea, Reino Unido, yo le decía, acá en Inglaterra, el total de casos, 2 millones 697 mil 394 personas activas en Inglaterra, escuche bien, los decesos han aumentado a 76 mil 305 personas y se han recuperado 780, es decir, acá el panorama es bastante preocupante y por eso se toma las medidas como tal. Y estamos hablando de todos los estados también, en todas las ciudades aledañas a estos sectores donde se da un repunte de casos, han cerrado todas las actividades sociales, por supuesto también se han vuelto a confinar para de esta manera evitar la propagación del virus y con esta nueva cepa que sigue siendo un 70% más rápido de contagiarse, de propagarse, ya que tiene una serie de mutaciones, alrededor de unas 20, 22 mutaciones. Vamos ahora a irnos de Europa, pero antes vamos a visualizar España, porque también en España se ha confinado Córdoba, Cataluña y un montón de ciudades y que de hecho podría extenderse 15 días más, según las autoridades. Mira España, ¿por qué se lo digo? Porque España también tuvo un repunte de casos en estos días de fiestas de fin de año y llegó a un total de 1 millón 982 mil 544. Algunos expertos han indicado que para hoy por la noche estarían superando los 2 millones de contagios. Ojo, ¿por qué? Porque los hospitales están prácticamente colapsados. Al total de activos es 1 millón 780 mil. Si se da cuenta usted, es una variante muy preocupante. El total de casos que va durante el primer caso, desde el año pasado hasta la fecha, con los casos activos. Es decir, aquí nos hablamos de una segunda ola, estamos hablando de un rebrote de casos que ha obligado por eso a semiconfinar las ciudades. Y el deceso, 51 mil 430 personas. Solo se han recuperado 150 mil. Mire, el total de activos, el total de recuperados, por esa razón, se toman decisiones. Nos vamos ahora de Europa a Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile también está tomando ya medidas extremas en relación a los últimos casos. Al igual que Europa, ya Latinoamérica está empezando a ver lo que está pasando en Europa. Y lejos de eso, porque se cumplió la regla, en Europa, el año pasado, en marzo, empezamos a observar los primeros casos. Y luego, acá en Latinoamérica se empezaron a duplicar y triplicar los casos en comparación a Asia y Europa. Bueno, ahora ya Chile está tomando medidas. Por ejemplo, de los 623 mil 101 casos, total de coronavirus que existe, tienen 17 mil 232 activos. Es decir, en estas fechas de fin año también hubo un rebrote de casos. Un total de decesos de 16 mil 788. Afortunadamente, las políticas internas de salud, las medidas, han dado a conocer que la recuperación existe de 589 mil 81 personas. Pero de las cuales también existen ya varias personas que se han vuelto a confinar. Porque Chile está tomando ya medidas en relación a evitar la propagación del COVID-19. Vuelos también de Europa, de Reino Unido y todo esto, se ha cerrado en Chile, se ha cerrado en Argentina, se ha cerrado en Colombia, se ha cerrado también en, en este caso estamos hablando Perú. Los países han tomado sus medidas. Centroamérica también lo ha hecho y también Norteamérica. Por esa razón le decimos, usted muy pendiente, esto va cambiando conforme avanzan los minutos. En medio de este granizo que cayó en grandes cantidades y que definitivamente nos tenía a todos los guatemaltecos asombrados. Miren las siguientes imágenes. Este paisaje bien pareciera sacado de una película. A primera vista, pareciera que todo el bosque está cubierto con nieve. Y aunque todo el panorama es blanco, el fenómeno meteorológico que afectó esta área del país no es nieve. Aunque sí se parece mucho, pasado el mediodía del martes, en redes sociales circularon videos y fotografías sobre una fuerte lluvia acompañada de gran cantidad de granizo en los municipios de Ichiguan y Tacaná, en San Marcos. Los más altos de Centroamérica. Las carreteras fueron la mejor base para apreciar este manto blanco. Aunque el tránsito vehicular se detuvo por un par de horas debido a la dificultad para transitar sobre la gruesa capa de granizo y el mayor riesgo de accidentes viales. Buenas tardes, así ha quedado el granizo en el altiplano marquense. Calculo, 8 o 10 centímetros de grosor. No se puede, literalmente no se puede circular el tráfico, todo está parado. Las imágenes de este peculiar fenómeno meteorológico se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales en donde cientos de usuarios manifestaron su asombro al comparar las carreteras de Tacaná con un camino nevado en los Estados Unidos o Europa. El Incibú me advierte que las bajas temperaturas persistirán a lo largo del mes de enero a causa del ingreso de frentes fríos y que en algunas regiones, como los Cuchumatanes, en Huehuetenango, la temperatura podría descender hasta los 6 grados bajo cero. Por lo que recomienda a los habitantes del altiplano del país tomar las precauciones del caso. 8 centímetros, observa usted, fue lo que prácticamente registraron en estas áreas de Tacaná, en San Marcos. Impresionantes las imágenes, pero vea cómo amaneció hoy precisamente allá en San Marcos. Y es que este usuario nos envía a través de un video de WhatsApp parte de cómo amaneció hoy allá en San Marcos, en el tumbador específicamente, en el tumbador. Y escuchemos parte de la narración de este amigo que nos comparte lo que está visualizando en este momento. Adelante. Donde también podemos observar un fuerte viento acá en el municipio del tumbador San Marcos, donde se siente un gran frío. Desde la mañana se siente un gran frío en esta maravillosa hora de la mañana. Bueno, pues, disfrutando esa bendición del Todopoderoso, disfrutando por acá ese frío, ese viento, pero bien sabrosito acá en lo que es el municipio del tumbador San Marcos. Así que, saludos a todos los televidentes que en esta maravillosa hora de la mañana van a observar estos videos que se están realizando en este momento que estamos tomando acá. Bueno, es parte de lo que nos daba conocer este amigo de allá de tumbador San Marcos. Es parte también del video que se logra observar. Mire usted cómo están las montañas. Es increíble. Son fenómenos que nos sorprenden en este inicio del año 2021. Pero las imágenes que ayer prácticamente trascendieron y le dieron la vuelta al mundo fueron los 8 centímetros de hielo que se registró en varias carreteras. Es decir, varios vehículos quedaron atrapados entre el hielo. Algunos tomaron imágenes, otros videos, otros disfrutaron del hielo, pero vea, así amanece hoy, totalmente blancas también las montañas. Hay que recordar que esos son fenómenos que solo nuestra condición climática en Guatemala puede experimentar de frío a calor, calor a frío. Es impresionante. Es impresionante. Gracias. Adiós. Tenemos este clip. Amenazando la vida de muchos guatemaltecos. También lo hace la enfermedad renal crónica. 1987 pacientes nuevos con enfermedades renales fueron detectados en 2020. Pese a que la cantidad es grande, integrantes de una ERC registran una disminución de las detecciones, ya que en 2019 se tuvo al menos 2,706 nuevos casos de esta enfermedad. Las causas del descenso podrían deberse a la falta de movilidad a centros hospitalarios que presentan personas con síntomas que se quedan sin recibir atención médica. Estamos casi seguros que no es que la enfermedad renal haya disminuido. Tenemos algunas hipótesis, entre ellas que de repente los pacientes no tenían la misma facilidad para poder venir a la ciudad capital a una ERC. También, pues definitivamente el tema fuerte del año pasado en los hospitales fue el coronavirus. Pues se dio más prioridad al coronavirus y de repente no hubo tanta detección de pacientes renales el año pasado. La enfermedad renal más común es la insuficiencia aguda, que ocurre cuando los riñones pierden de pronto su capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Las personas hipertensas, diabéticas, quienes abusan de medicamentos y quienes trabajan en la agricultura son quienes corren mayor riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. Para prevenir el padecimiento es importante seguir ocho reglas básicas. La primera pues es cuidar tu presión arterial, segundo cuidar también la glucosa en tu sangre, mantener un peso adecuado porque a través de la obesidad pues se desarrollan otras enfermedades crónicas no transmisibles, hacer ejercicio o actividad física según tus posibilidades y tu condición física, también beber suficiente agua pura, lo recomendable son ocho vasos de agua, evitar a toda costa cualquier bebida carbonatada o muy azucarada. Entre los síntomas que pueden identificarse en pacientes con una enfermedad renal se encuentran fatiga, náuseas por la mañana, extremidades inflamadas, falta de apetito, calambres por la noche y color alterado en los pies. Se refirió a los esfuerzos que realiza Guatemala para agilizar la compra de vacunas contra COVID-19. Sabemos que la iniciativa de ley se presentará entre hoy y mañana y en relación a cómo estamos preparados, estamos trabajando con un comité en el que participan todos los actores interesados, cooperantes, asociaciones de especialistas, infectólogos, también la iniciativa privada y otros actores, el seguro social y estamos preparando toda la propuesta de cómo se va a iniciar el proceso de vacunación y en cuando tengamos la primera, el primer ingreso de vacunas al país se los estaremos haciendo llegar. Es una iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo con los aportes de todos nosotros, del Ministerio de Finanzas, de Salud y de todos. La adquisición de las vacunas contra COVID-19 dependerá de la decisión de los diputados del Congreso de la República. Las autoridades continúan evaluando la vacuna a implementar, ya que la cantidad de dosis y almacenamiento es distinta. La meta en 2021 es vacunar a 11 millones de personas. Los grupos prioritarios son profesionales de salud, personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Los menores de edad y mujeres embarazadas no recibirán la dosis por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente si todos los esfuerzos se dan y esto incluye a la población que va a vacunar el seguro social. El precio de la vacuna, acuérdese que eso es variable, si lo compramos a una empresa tiene un valor, si es otro tipo de vacuna tiene otro valor. O sea, datos exactos no tenemos al momento, pero se está manejando que podríamos estar necesitando 1.500 millones de quetzales para poder invertir en vacuna y en otros insumos muy necesarios para su almacenamiento y su administración. Bueno, de los 11 millones de guatemaltecos que se espera sean vacunados este año, 2.4 estarán a cargo del seguro social. Elix. Vacunar 2.4 millones de derechohabientes de la seguridad social. Esto nos lleva a que podamos vacunar la población económica, la población agiliada de 1.300.000, pero también todos aquellos derechohabientes que participan de la población económicamente activa que son importantes para la producción. Autoridades del Ix aseguran que utilizarán fondos propios y tienen la capacidad de adquirir 4.600.000 vacunas si contratan a la farmacéutica que aplica dos dosis, pero también están negociando con otra en donde se necesita solamente una dosis. Primero tenemos un fondo de reserva en el grupo 991 de 851 millones de quetzales, de los cuales estamos destinando 200 millones de quetzales para garantizarnos en la inmediatividad los recursos para adquirir el equivalente a 1.300.000 vacunas. Las farmacéuticas solicitan un anticipo no menor del 20% o bien el pago completo para apartar las vacunas. Tenemos que atenerlos a la ley de contrataciones y a las visitaciones públicas, aún hasta por compra internacional y directa. Tenemos que agotar un procedimiento previo, de manera que ese es un mecanismo que nos atrasaría la posibilidad de afianzar un contrato y una negociación en el corto plazo para poder proveer las vacunas durante este año. El Ejecutivo envió al Congreso de la República la iniciativa de ley para financiar con bonos del tesoro parte de la compra de las vacunas contra el COVID-19. El documento fue enviado al organismo legislativo y pretende alcanzar un importante número de personas vacunadas este año en el país. La iniciativa de ley para adquisición de vacunas que se envió por el señor presidente de la República al Congreso es una iniciativa de ley que lo que está especificando son los mecanismos de compra directa a los fabricantes de dichas vacunas con los cuales podamos adquirir estos productos de una manera inmediata, siempre con las medidas de transparencia necesarias, con los mejores precios y sin ningún intermediario. Esto va a ser un impacto económico muy importante para el país y viene también amarrado a que vamos a tener una fuente financiamiento definida para poder pagar estos mil quinientos millones de quetzales. Tenemos que mencionar que contamos ya con setecientos millones de quetzales, que es una gran ventaja, es casi la mitad de lo que se va a necesitar, que vienen del decreto trece guión dos mil veinte, que son fondos que fueron utilizados para atención del COVID. Estos setecientos millones no es una deuda adicional, son fondos que ya se cuentan en el estado, por lo que faltaría únicamente ochocientos millones de quetzales, con lo cual estaríamos complementando las compras necesarias. El funcionario reiteró la importancia de aprobar esta iniciativa para avanzar en el proceso de vacunación en nuestro país a la brevedad posible. Hago un llamado también como ministro de finanzas al honorable Congreso de la República para que puedan conocer y aprobar de urgencia nacional la iniciativa de ley que recién entregó el presidente, ya que es de suma. ¿Cómo son las cosas? Ya que ignorando por completo toda la situación y las restricciones por la pandemia del COVID diecinueve, pues una comunidad celebró con una fiesta masiva su feria patronal. Las redes sociales fueron el escenario en el que se denunció una masiva fiesta celebrada la noche de lunes 4 de enero en la aldea Temal del municipio de Joya Bajenquiché. Haciendo caso omiso a las advertencias de evitar reuniones multitudinarias con el fin de frenar los contagios por COVID diecinueve, los pobladores de esta comunidad decidieron dejar de lado la pandemia y celebrar la fiesta patronal en honor a Santo Tomás Apóstol. La celebración fue tan grande que incluso una emisora de radio local transmitió a través de Facebook el baile social. Gracias a estas imágenes se pudo apreciar que los asistentes ni siquiera portaban mascarilla y el lugar donde se celebró el baile estaba completamente abarrotado. Este festejo vulnera por completo las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID diecinueve. En las redes sociales donde se denunció esta festividad y donde muchos guatemaltecos mostraron su malestar por lo ocurrido, también se dio a conocer que la fiesta fue organizada por la Asociación de Comerciantes y Agricultores de Temal. Pero serán las autoridades competentes quienes investiguen lo sucedido. Lo cierto es que cientos de comunitarios decidieron divertirse al máximo y celebrar la llegada del nuevo año sin importarles el riesgo que no vayan a terminar el mismo. Bueno, desde hoy los viajeros que traten de ingresar a nuestro país por vía aérea en el aeropuerto internacional La Aurora deben de presentar la prueba de COVID diecinueve. De lo contrario, las deben de realizar en ese lugar. Uno de los requisitos para ingresar a Guatemala es presentar el resultado negativo de una prueba de COVID diecinueve. Pero si el viajero no cuenta con este documento, deberá realizarse el hisopado en el aeropuerto internacional La Aurora por un costo de veinticinco dólares o doscientos quetzales. La prueba será de antígeno y se realizará por parte de una entidad privada. Los viajeros deberán esperar el resultado en la terminal aérea. El pago podrá hacerse en efectivo también con tarjeta de crédito o débito. Comento que ha derivado a múltiples quejas, comentarios, sugerencias de pasajeros en el extranjero que no han podido abordar sus vuelos hacia Guatemala debido a la problemática que han tenido con sus pruebas de COVID negativa. Hemos tenido casos en el que el momento que el pasajero se presenta en la aerolínea lleva una prueba ya vencida o bien no es válida ya que únicamente encontró de saliva o sanguínea que no son aceptadas aquí en Guatemala. No encontró PCR o antígenos que sí las son o bien nunca llegó el resultado en tiempo para poder efectuar su viaje. Así que hemos encontrado, así como lo han hecho otros países, también que han puesto entes privados para poder realizar las pruebas. En el caso de Panamá, por ejemplo, tiene entes privados que hacen las pruebas a un costo de 50 dólares. En Guatemala, pues el pasajero se le ha encontrado darle viabilidad por medio de un ente privado que le hará la prueba a todos aquellos pasajeros que puedan no tenerla o cualquiera de los problemas anteriores que mencioné. Así que pueden abordar a Guatemala y aquí pueden hacerse la prueba por un costo del ente privado de 200 quetzales o 25 dólares, que es mucho menor a costos en otros aeropuertos. Autoridades aclararon que a migrantes y personas quienes regresan del extranjero luego de viajar con permisos laborales, se les realizará la prueba de forma gratuita. En Alta Verapaz, los damnificados ya han regresado a cada una de sus tierras para así poder cuantificar los daños. Entre 5 a 8 metros bajó el nivel del agua en Aldea Campur, San Pedro, Carchá, Alta Verapaz. Tras el paso de ETA y OTA, informaron las autoridades de Conred. De hecho, algunas casas ya se pueden ver. Algunos vecinos han regresado para sacar parte de sus pertenencias. Otros piensan en regresar, pero autoridades recomiendan no hacerlo, pues se debe evaluar el daño de los inmuebles. Una condición que se presenta en el lugar al momento de tener el calentamiento, el proceso que se da, y al no tener también que está generando algo que esté alimentando, que la misma laguna que se formó genere un incremento aún más. Entonces, esto va a generar, tal como los expertos se habían indicado, que un proceso natural, el agua va a ir disminuyendo hasta que podamos tener nuevamente el sector, tal como lo conocíamos. ¿Podríamos decir que los suelos han iniciado a absorber? En pocas palabras, podríamos decir que los suelos han iniciado a absorber, que los iguanes o toda el área o la ruta, podríamos decir el drenaje natural está fluyendo y que eso nos está ayudando a que también el nivel del agua esté también disminuyendo. Han transcurrido dos meses desde el paso de estos fenómenos naturales que azotaron el país. Y además de Campur, hay 44 comunidades de ocho municipios de Alta Verapaz que siguen inundadas. Bueno, en el caso de estas 44 comunidades son del departamento de Alta Verapaz, pero son de los municipios como San Juan Chamelco, en Chiseque, en Fray Bartolomé de las Casas, en Panzós, en La Tinta, en San Cristóbal, Verapaz, en sectores de Tactic, de Cobán, que hemos estado dando seguimiento desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental. Se continúa brindando ese acompañamiento y la coordinación con las autoridades, que es lo importante, la entrega de los recursos, que la comunicación, por ejemplo, desde la misma autoridad en el territorio.